¡Aquí están ya! ¡Bueno, bienvenido chicos! ¡Felicidades! ¡Vaya, está bien, 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 está bien. ¡Que te escuchen a bravo, Frank! ¡Venga, plata! ¡Fran, ¡Fran! ¡Fran, viste! ¡Aquí están todos los compañeros! ¡Venga, usted va a irse el primero! ¡Venga, la chamba! ¡Venga, la chamba! ¡Venga, la chamba! ¡Fran, la chamba! ¡Fran, la chamba! ¡Tenemos el champion y queremos el difeso! ¡Fran, la chamba! ¡Fran, la chamba! ¡Fran, la chamba! ¡Felic! 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 ¡Fel ¡Ira, Ira, Ira! ¡Presidente, presidenta! Gracias a todo el cuerpo del mundo, a todos los aigones. ¡Ira, Ira, Ira, Ira! ¡Presidente, presidenta! ¡Ira, Ira, Ira, Ira! ¡Presidente, presidenta! ¡Ira, Ira, Ira, Ira! ¡Presidente, presidenta! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video